y pasamos a el tema de las mujeres constructoras de paz y aquí tenemos presencialmente a nuestra invitada de hoy que es Paloma Ayala Sierra, directora de seguimiento a la política nacional para combatir la violencia contra las mujeres de en mujeres. Paloma, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar acá con ustedes. Pues vamos a seguir hablando de las constructoras de la paz, el pronunciamiento que ha hecho en mujeres es que las mujeres estamos ávidas de transitar a procesos de paz, porque somos en quienes recae la mayor, el mayor peso de la descomposición social que genera violencia y a mí me me atrae que bueno, exista una red de mujeres constructoras de paz, ¿nos quieres hablar de cómo está formada esta red? Y si quieres partir de otro punto de lo que son las mujeres interviniendo, formando parte de la resolución de conflictos, adelante. Muchas gracias. Esta es una estrategia que nace allá a inicios de esta administración. En dos mil diecinueve comenzamos a tener conversaciones con la Secretaría de Seguridad Pública y con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es donde se alojan los recursos para hacer política pública en materia de prevención de la violencia y de la delincuencia. Y lo que hace el Instituto Nacional de las Mujeres es proponer el paradigma de considerar que la violencia contra las mujeres también es un tema de seguridad pública y que la violencia contra las mujeres no solamente tiene dinámicas en la intimidad de los hogares, sino también se desarrolla en las comunidades y principalmente en las comunidades es donde se reproduce la tolerancia a las violencias contra las mujeres. Hicimos un reconocimiento de venir de un periodo muy largo de desgaste del tejido comunitario, donde las que nos vimos más afectadas dado ese desgaste de violencia, de criminalidad, de corrupción y bueno de múltiples factores negativos para la convivencia social, pues fuimos las mujeres y en ese reconocimiento también nos dimos cuenta de que las mujeres de manera cotidiana hacemos labores para construir, reconstruir nuestro tejido social, para construir paz y para plantear nuevos paradigmas de bienestar y es bajo ese reconocimiento que se planteó esta estrategia nacional que convoca a grupos de mujeres a potenciar su organización, a tener una activación de su vida pública, aparecer en el ámbito de sus comunidades como protagonistas de estas labores de diálogo, de retomar las calles, de intervenir vaya en lo que puede significar el espacio público más allá de su forma física, sino también de los lugares donde convivimos y donde nos estrechamos y hicimos que algunos de los programas más fuertes como el fondo de aportaciones a la seguridad pública, fuertes en el sentido de que son los que se dedican a prevenir violencia y delincuencia, tuvieran una parte destinada a acompañar estos procesos organizativos de las mujeres. Entonces, mujeres constructoras de paz pues va a tener como dos pilares principales, que las mujeres organizadas puedan hacer labores para la reconstrucción del tejido comunitario a partir de retomar nuevas formas para evitar el espacio público y su segundo pilar es que estén en un diálogo continuo y permanente con sus autoridades locales. Nuevas formas en el espacio público, ¿cómo cuáles serían, Paloma? Estamos, y bueno, no, no estamos pensando, estamos ya observando porque la estrategia tiene funcionando ya, este año cumple cuatro años de funcionamiento, formas en las que los diálogos se convierten en el eje principal de la convivencia dentro de las comunidades y que ese diálogo va a permitir tener paisajes distintos, espacios de convivencia, hemos observado, por ejemplo, la recuperación de parques, la recuperación de plazas, tenemos, al día de hoy contamos en la estrategia con más de 600 redes de mujeres constructoras de paz en las 32 entidades federativas, estamos hablando de la organización de prácticamente 30 mil mujeres en esta gran red de redes, entonces las experiencias son muchísimas, pero pienso por ejemplo en la tienda MUC Paz de Michoacán en Cheranástico, donde las mujeres purépechas a partir de la red consideraron que la organización productiva era una nueva forma de estar en el espacio público, recibieron el apoyo de sus autoridades y hoy cuentan con una tienda donde se hace intercambio, se hace tequio y por supuesto venta directa de productos. La colonia Vistahermosa en Baja California Sur, hay también una experiencia muy linda porque al momento de que las mujeres se organizan en esta colonia se dan cuenta de que su espacio natural de convivencia era una suerte de explanada que ellas convierten en un parque, pero es el parque de la ternura porque encontramos la malla ciclónica que recogieron tirada de algún lote baldío, encontramos la banca que en otro parque ya estaba un tanto destruida y ellas la rehabilitan, este tipo de intervenir en el espacio con trabajo y con acompañamiento y en esta en esta explanada que se convierte en parque comienzan a atraer a quienes hacen ejercicios de alfabetización a personas adultas mayores, entonces ellas convocan a tener este encuentro intergeneracional donde van niñas y niños a convivir al parque, mientras las adultas mayores están en sus procesos de regularización de educación básica o bien de alfabetización. Entonces nos hablas de una red que tiene 600 subredes, ya pensamos así. Exactamente, entonces hemos tratado de empujar que las redes de todo el país convivan, hemos realizado encuentros nacionales de las redes justamente con el propósito de que se conozcan y se reconozcan. Unas con otras. Exacto. Ah bueno, entonces estos pues sí son, serán muy interesantes porque cada entidad tiene particularidades muy diversas. Totalmente. Muy, muy diversas. Ustedes localizan a estas mujeres organizadas o también estas mujeres se pueden acercar a ustedes y decirles ayúdenos a consolidar esta cooperativa o este proyecto que queremos implementar aquí y que pueda favorecer el tejido social de nuestra localidad. También en ese, en cuanto a la convocatoria hay una diversidad de procesos. Tal vez si sea lo más común que ellas organizadas o porque ya se encuentran organizadas, se acercan a las autoridades estatales, principalmente los centros estatales de prevención de la violencia social y de la delincuencia, que digamos son aparatos considerados en la ley general de prevención, lo que significa que existen en todo el país y tienen mandatos de proximidad para prevenir el delito y por lo tanto conocen a las personas en los territorios, las mujeres suelen acercarse, como también las instancias para las mujeres en las entidades federativas tienen una vertiente de acompañamiento en la estrategia o bien las autoridades tienden a convocar estos grupos con una convocatoria bastante exitosa. Nosotras en el 2020 cuando ya va a arrancar la estrategia traíamos una proyección de no más de 20, 30 redes en el país. Cuando nos avisan cuántas redes se lograron formal habíamos operado las 180 redes en una convocatoria que salió muy rápido, que casi no se había difundido, es realmente muy exitoso. Tiene que ver con que las mujeres efectivamente hacen trabajo comunitario y no están encontrando una retribución de tipo económico, sino una retribución mayor todavía a ese trabajo comunitario que hacen, que es en torno a un conjunto de pretextos de convivencia en el ámbito de la comunidad, abordan temas de seguridad pública. Cuando ellas se organizan para recuperar el parque, para hacer tianguis, hemos encontrado fiestas, hemos encontrado, bueno, un conjunto de actividades, incluso en Tuxpan, Veracruz, una de las redes llegó a tener un programa de radio, porque consideraban que el espectro radiofónico pues también era parte de su espacio comunitario y hicieron sus gestiones y se apropiaron de ese espacio y tenían su programa. Buen ejemplo, buen ejemplo para las otras redes, buenísimo. Sí, sí, sí. Entonces, esta contribución, esta retribución que encuentran las mujeres, pues es eso, ¿no? La posibilidad de volver a formar comunidad y de encontrar un canal de diálogo para poder hacer este análisis que siempre hacemos, pero que no sabemos a quién decirle. Mira, en tal colonia, en tal esquina, hay un problema de consumo de sustancias, hay que atender a los jóvenes, a las jóvenes que están reuniéndose en ese espacio, las mujeres llegan a detectar lugares donde se concentra la violencia familiar, vaya, es una estrategia de alertamiento temprano y de planeación de política pública para intervenir con acciones preventivas y de seguridad en determinados lugares, pero al mismo tiempo ya no se encuentran solas ante este ejercicio de denuncias sino están acompañadas de un proceso que, por supuesto, las empodera o no se empodera porque estar y ejercer nuestra vida pública, pues es también una forma de recobrar nuestra capacidad de gestión. Absolutamente. Y de sentirnos que la paz es posible, que hay que trabajar sobre eso y que podemos ser las constructoras de la paz, yo creo que sí, es una muy buena reivindicación individual y colectiva, ¿no? Oye, y estas redes están principalmente en pequeñas localidades o están igualmente representadas en lugares pequeños como ciudades más grandes? Son principalmente urbanas, sí tiene que ver con, con, tal vez hay obstáculos en el ejercicio de los recursos por parte de las autoridades estatales, es complicado, pero, por ejemplo, Oaxaca se puso la meta de tener una red por municipio y pues son más de 500 municipios, han hecho también una estrategia que tiene áreas de oportunidad, pero una estrategia muy inteligente para darle seguimiento a las más de 600, 700 redes o incipientes redes que tenemos allí localizadas y observadas en Oaxaca, mismo caso el de Tabasco, Tabasco trae una cantidad de pequeñitos grupos que tal vez no les podemos decir redes completas, pero son pequeños grupos que luego se reúnen con otros de manera regional en todo el estado y vayan otras entidades, las vamos a encontrar más concentradas en los centros urbanos, razones geográficas, razones de costo para las propias autoridades para el traslado, pero creo que si hubiera la posibilidad de que las autoridades municipales, que en muchos casos es lo que ocurre cuando la autoridad municipal le entra a acompañar a las autoridades estatales en esta difusión de la estrategia, se recorre a toda la entidad federativa. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando de mujeres constructoras de paz con Paloma Yala Sierra, directora de seguimiento a la política nacional para combatir la violencia contra las mujeres del y mujeres y bueno, pues vemos también todas las formas de combatir esa violencia y generalmente accionando, gestionando. Oye, algún resultado que nos quieras compartir de alguna de las reuniones nacionales donde se encontraron mujeres de tan diversos lugares. Estos diálogos que hemos tenido desde el 2021, hemos realizado estos encuentros nacionales, han tenido el propósito de que las representantes de casi todas las redes formadas se encuentran también con las autoridades locales. Entonces, es un diálogo que no solamente se da entre ellas, sino también se da entre a las que llamamos instancias implementadoras porque de tanto en tanto le entran de todo, ¿no? Le entra la policía, le entran los centros de prevención. Lo que hemos observado sí es que las mujeres se apropiaron totalmente de la metodología. Ellas nos han ido dictando la pauta de estos son los procesos que hay que destacar y que hay que fortalecer. En algún momento pensábamos la estrategia caminará hacia ser autosustentable, tal vez no necesiten ya el acompañamiento de las autoridades y al contrario las mujeres dijeron no, queremos que nuestras autoridades estén en este diálogo constante con nosotras, que podamos nosotras organizarnos solas, gestionar espacios y demás, no significa que queramos estar huérfanas de ese acompañamiento y ese es por supuesto uno de los grandes, grandes resultados. Otra cosa que nos dimos cuenta es que efectivamente se está cumpliendo esto que nos decía Rita Segato, que las mujeres cuando dejamos de vivir en comunidad nos encontramos en una suerte de aislamiento que permite que se ejerza violencia contra nosotras y que vaya una dinámica muy neoliberal, la ruptura de las comunidades y que entonces cuando hay la posibilidad de volver a formar parte activa y protagónica de nuestra comunidad nos encontramos más seguras y eso en los encuentros se deja observar, se dialoga con diferentes expresiones. queremos más y más estar en la calle y estar con las autoridades y que nos permitan plantear también nuestras propias estrategias de seguridad. Pues esto que tú dices es tan importante porque de alguna manera también se parecía, se podía haber llegado a pensar que el miedo, que este temor a la inseguridad permanente lo que nos hacía era ser tan desconfiados que ya mirabas con igual desdén a alguien que tú suponías podía ser un violentador o alguien que cometiera precisamente estos asuntos de delincuencia y entonces ya todos estábamos un poco contra todos. Ese es el panorama al revés de estas redes que están intentando que las mujeres ganen otra vez estos espacios públicos, se puedan expresar y yo supongo también que el acompañamiento le sirve porque el diálogo con las autoridades pues es finalmente el interlocutor al que hay que decirle por qué esto sí, por qué esto no, que funciona y que no funciona. Sí, perfectamente porque además tenemos muy poco tiempo dialogando sobre el fenómeno de las violencias contra las mujeres y sobre todo las violencias en el ámbito comunitario, se parecía que casi no lo tocábamos, la violencia, las mujeres maltratadas. En el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Era mucho la noción, es una discusión reciente y por lo tanto también debemos nosotras considerarnos como generadoras de inteligencia para la construcción de política pública en materia de seguridad. Nosotras vivimos la violencia, sabemos que rutas del transporte son peligrosas, sabemos que se necesita alrededor de las escuelas, por ejemplo, los alrededores de nuestra vida de cuidados tienden a ser muy inseguros. Usamos mucho el transporte y en el transporte es donde más sufrimos violencias, acosos e intimidaciones de orden sexual y es la forma en la que nos movilizamos en el espacio, somos más usadoras del espacio que los hombres, de hecho, entonces por supuesto somos fuente generadora de información que puede promover el diseño de acciones en materia de política de seguridad muy focalizadas y muy inteligentes para darle en el clavo de lo que las mujeres necesitamos. Los mercados, por supuesto, tienden también a ser inseguros, entonces en el dos mil veinte Gustavo Amadero tuvo una red MUCPAZ adentro del mercado de Gustavo Amadero. Así se sintetiza, red MUCPAZ. Exacto, red de mujeres construyendo paz. Así es. Muy bien, para los que nos están escuchando y tienen a lo mejor un grupo, una inquietud y pueden acercarse entonces. ¿A qué instancia entonces primera, así de primer momento pueden llegar a pedir apoyo? Los centros estatales de prevención, cada entidad federativa cuenta con un centro estatal de prevención que además de darle acompañamiento a la estrategia de mujeres constructoras de paz, hace otras labores preventivas en materia de seguridad pública. Sería muy interesante tener acercamientos porque depende de la entidad federativa los ejercicios que hacen, pero normalmente previenen violencias y delincuencias en las escuelas, tienen algunas estrategias de capacitación para la proximidad de las y los policías en las calles y bueno, tienen toda la información y la capacidad de convocar o de ubicar en donde están las redes de mujeres constructivas de paz en las entidades y también ya sea el instituto o secretaría de las mujeres en esa entidad federativa. Te agradecemos que nos hayas visitado aquí presencialmente, Paloma Ayala Sierra, directora de seguimiento a la política nacional para combatir la violencia contra las mujeres delin mujeres y bueno, ya conocemos entonces ahora estas redes, esta red MUC Paz. Red MUC Paz. Muchísimas gracias y aquí seguiremos platicando sobre estos asuntos y sobre otros que también organiza InMujeres. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Después de esta charla tan enriquecedora de Mucho Más Que Dos sobre el papel de las mujeres en la construcción de paz, EnMujeres. ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Suscríbete! Gracias.